¡Suscríbete al canal! Creo que si vuelves a dormir se vuelven en el mundo onírico, es el mundo muerto, ¿vale? Entonces, hay que buscar las hadas. ¿De qué manera? Pues utilizando la combinación que nos dieron en la hoja, ¿vale? Tú utilizas esto, las sigues y ya te llevan a donde hay un cofre. Entonces, aquí hay una, ¿vale? Aquí hay una hada. Entonces, ¿cómo la encuentras? Bueno, te lo explican en una hoja que me ha costado muchísimo entender y es que siempre, siempre, siempre tienes que empezar por el punto más destacable, ¿vale? Empiezas por el punto más destacable y vas como uniendo los puntos. En este punto, en este caso, el punto más destacable es la flor más grande. ¿A dónde conecta la flor más grande? Pues podría conectar aquí arriba, ¿vale? Después aquí arriba, después aquí a la izquierda se perdería. Entonces, a la izquierda lo mismo. No hay dónde conectar, a menos que sea a la derecha, derecha, bajas y se pierde. Entonces, conecta aquí, ¿lo veis? Izquierda, abajo, abajo, aquí, ¿entendéis? Vale, pues sigamos ese patrón. Supongamos que hacia aquí es arriba. Arriba, izquierda, abajo, izquierda, abajo, izquierda, abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, derecha, derecha, abajo, derecha. Primer cofre. Tenemos nuestra primera hada. Logro desbloqueado, soy libre. Entonces, ahora se trata de encontrar todas las hadas del juego y seguir lo que está en pantalla, seguir el patrón que veamos en pantalla, para poder encontrarlas y ubicarlas a todas. Mirad, la número uno, de hecho, era esta. Y tenemos que buscarlas todas. Son 20, ¿vale? Así que, bueno, en este episodio voy a intentar resolver la mayoría de ellas, o todas las que pueda. ¿Dónde está la siguiente? Vale. En esta dirección. ¿En esta dirección o detrás de la cascada? ¿Está en esta dirección o detrás de la cascada? ¿Es aquí? Espérate, ¿cómo era la...? Nunca me acuerdo cómo era, tío. Aquí. Arriba, vale. No funciona. Arriba, aquí, 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 aquí. Pam, 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 pam. Joder, ¿cómo era, tío? Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Ahora. ¡Ah! Hay un camino aquí. ¡Eso es en diagonal! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! 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 Vale Pero tendré que apuntarlo en alguna parte, ¿no? A ver Voy a apuntarlo a un bloc de notas, ¿vale? Lo que pasa es que... No puedo porque se pausa el juego, tío Eso es arriba, ¿no? Vale Derecha Abajo Izquierda Abajo Derecha Arriba Derecha abajo Abajo otra vez Vale Y vuelta a empezar, ¿no? ¿Y dónde empiezas? ¿Empiezas yendo hacia arriba? Eso es vuelta a empezar Esto es el reinicio, entonces, ¿no? A ver, abajo Ahí empieza Vale Abajo Abajo Derecha Abajo Abajo Derecha Puede ser que sea abajo Abajo Derecha ¿Y ahora empieza la secuencia? Arriba Derecha Abajo Vale Puede que empiece ahí Entonces Perdón Abajo Abajo Derecha Arriba Derecha Abajo Izquierda Abajo Derecha Arriba Derecha Abajo Abajo No Por favor Corre Que no me Me lo estoy perdiendo Abajo Abajo Derecha Arriba Derecha Abajo Izquierda Abajo Izquierda Es derecha Mierda Que acabo de hacer Tío Lo tengo todo mal Entonces A ver Vale Abajo Abajo Derecha Derecha Arriba Derecha Derecha Abajo Derecha Derecha Izquierda Abajo Abajo Derecha Derecha Arriba Derecha Bajo Bajo Derecha Abajo Y abajo Y abajo Otra vez Ya está Lo tengo bien Porque no ha funcionado Vale Es aquí Abajo Abajo Derecha Arriba Derecha Abajo Izquierda Abajo Derecha Arriba Derecha Abajo Abajo Bien Vale Lo había hecho mal Evidentemente Esta es la número Esta era la número 13 Vale Siguiente Está lejísimo ¿No? ¿Es aquí dentro? Vale Es aquí Supongo que el patrón Es este ¿No? Arriba Derecha Vale Creo que lo veo Arriba Derecha Arriba Izquierda Arriba Derecha Arriba Izquierda Arriba Derecha Abajo Derecha Arriba Izquierda No Arriba Derecha Arriba Izquierda Arriba Derecha Arriba Izquierda Arriba Derecha Abajo Derecha Arriba Izquierda ¿Por qué no, tío? Lo estoy haciendo bien Empieza aquí, ¿no? Esto es arriba Derecha Arriba Izquierda Arriba Derecha Arriba Izquierda Arriba Derecha Abajo Derecha Arriba ¿Y esto qué es? ¿Otro arriba? Esto es arriba Y esto es izquierda ¿Será otro arriba? ¿Será que la línea ¿Será que la línea representa Otro arriba? Un momento, un momento Arriba Derecha Arriba Izquierda Arriba Derecha Arriba Izquierda Arriba Derecha Abajo Derecha Arriba 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 Izquierda La línea horizontal Representa Otro arriba No me jodas Vale Siguiente Intentaré hacer las 20 Pero vamos Lo veo complicadete Dentro de la casa Ah, el tapiz Mira La línea horizontal Vale Arriba Arriba Derecha Abajo Abajo Derecha Arriba Arriba Derecha Abajo 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 No me jodas La línea horizontal Representa un doble Vale Siguiente ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Cómo va a ser aquí? Pero aquí no hay ninguna marca No hay nada Hay unas florecitas Pero poco más ¿Y por dónde empiezo? A menos que cuenten Los trozos estos rotos Pero ¿Por dónde empiezo? ¿Empiezo por aquí arriba? O sea, puede ser Abajo Abajo Izquierda Izquierda Ya, ¿Para dónde vas? Abajo 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 Derecha No puede ser No entiendo Este no lo entiendo Este no lo entiendo Chicos ¿Y si empiezo aquí? Arriba Arriba Derecha Ya Pero ¿Dónde acaba? Este no lo entiendo Este no lo entiendo Voy a buscar otro No lo entiendo Este es uno también Aquí hay otro ¿Y este cómo es? No entiendo la guía O sea, la guía visual No la comprendo Una segunda vez Voy a mover esto de aquí Vale Esta guía visual No la comprendo Esta guía visual No la entiendo Arriba Arriba Izquierda Pero No lo entiendo Chicos No lo entiendo Voy a buscar otro Vale ¿Cómo que hay otro aquí? ¿O qué? Vale Ey, el obelisco El obelisco Que nunca lo completé ¿Os acordáis? Nunca lo cerré Envía poderes A este lado ¿Qué hay por aquí? Ah, la tumba esta Ey, ¿este cofre? Una moneda No recuerdo No recuerdo Ah, se ha abierto esta puerta ¿Verdad? Esto antes estaba Esto estaba cerrado Supongo Sí, eso estaba cerrado ¿Qué había por aquí? ¿Qué había por aquí? No me acuerdo Ahí va Qué fuerte Pues debería haber algo aquí ¿No? No hay nada ¿En serio? Sí, porque no hay nada aquí Debería haber algo Un cofrecito o algo Joder Espérate A ver si mueve la cámara Ah, no hay nada La tumba Eh, a ver En la tumba Tumba oscura Aquí no creo que haya nada ¿Verdad? Creo que no hay nada aquí Por aquí estaba esto Aquí arriba Me hincho a plata Wey Espérate Porque estos tíos No sueltan nada Vale Eh ¿Puedes? ¡Una puta! Pero si lo estoy haciendo bien ¿Por qué no funciona, tío? Arriba Izquierda Arriba Derecha Abajo ¿Dónde? 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 Abajo Supongo Esto va a ser una locura De difícil Por abajo Aquí hay uno También Vale Aquí hay una marca Arriba Derecha Luego Derecha Arriba Izquierda Vale Voy a apuntarlo Lo que no veo es Arriba Izquierda Arriba Derecha Abajo Derecha Abajo Esto es lo que no veo Ok Entonces Arriba Derecha Izquierda Perdón Joder Arriba Derecha Arriba Izquierda Abajo Izquierda Arriba Izquierda Arriba Derecha Abajo Derecha Abajo Derecha Arriba Izquierda Arriba Derecha Abajo Derecha ¡Ay ! Pulse arriba En lugar de abajo Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa Pa, 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 pa Que fumada ¿Eh? Que fumada Tío Madre de Dios Bendito Next Este, pero este no lo entiendo Esta es la imagen visual, no lo entiendo Ah, sí lo entiendo Empieza aquí, ¿no? Izquierda, arriba Derecha No, no lo entiendo Izquierda, arriba ¿Puedes no marcarme nada del mapa, por favor? Vale Vale No, no lo entiendo Yo supongo que empieza abajo, izquierda, arriba, ¿no? O así Pero es que así no tiene sentido No lo entiendo Aquí abajo hay uno ¿Pero cómo aquí abajo? ¡Ah! Debajo del puente Un momento Por favor ¿Puedo? ¿Me dejas doyar? ¿Qué pasa? Vale Vale, ya le tumbé el escudo Vale Coño Qué mal lo he hecho, ¿no? Vale, parece que debajo del puente hay uno Debajo del puente, a ver Ah, mira Aquí nunca he venido, creo O sí Aquí nunca entré Nunca entré aquí ¿Qué herramienta? ¿What? Tiempo bala Ah, nunca cogí esta herramienta Qué fuerte Vale, aquí está, mira Derecha, arriba Izquierda, arriba Hostia, qué coño es esto, tío Vale ¿El camino de ascenso es la clave? ¿Esto qué es? Esto azul ¿Otro azul aquí? No entiendo Ay, Dios mío ¡Ahí va! Vale El camino de ascenso es la clave La pregunta es ¿Cómo empiezo? ¿Empieza a izquierda? ¿O empieza hacia arriba? A ver, izquierda Izquierda, ¿no? ¿Entramos? O sea, me imagino que si lo vemos así Ordenado la línea recta es Izquierda Izquierda, izquierda No, simplemente izquierda, ¿no? Arriba, derecha Vale Arriba, derecha, arriba, derecha Arriba, derecha, arriba, derecha Arriba, derecha Arriba, derecha Abajo, derecha, arriba, derecha Abajo, derecha, arriba, derecha Abajo, derecha, arriba, derecha Abajo, derecha, arriba, derecha Arriba, izquierda Arriba, izquierda, arriba Arriba, izquierda, arriba Derecha, arriba Derecha, arriba Vale, a ver Izquierda, arriba, derecha, arriba Derecha, abajo, derecha, arriba Derecha, arriba, izquierda, arriba Derecha, arriba No ha funcionado Voy a empezar por arriba, ¿vale? Tampoco, no ha funcionado ¿Qué significa el cuadro azul? ¡Ah! Doble, doble, significa doble Significa doble Entonces esto es... Vale Entonces, ¿dónde empezará la vaina esta? Aquí Izquierda Arriba, derecha, arriba Izquierda, arriba, derecha, arriba Derecha, abajo, derecha Derecha, abajo, derecha Arriba, derecha, arriba Arriba, derecha, arriba Izquierda, izquierda Entonces, ¿no? Izquierda, izquierda Claro, además te he marcado Izquierda, izquierda Vale, a ver Izquierda, arriba, derecha, arriba Derecha, abajo, derecha, arriba Derecha, arriba, izquierda, izquierda Derecha, arriba No Izquierda, espérate, si empiezo por arriba Arriba, izquierda, arriba, derecha, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, derecha, arriba Izquierda, izquierda, arriba, derecha, arriba ¿Será que esto es doble en cada una de las partes en las que se vea? Joder, qué puto lío, Dios, qué asco, me cago en mi puta madre Odio los puzles, los odio con todas las fuerzas de mi corazón ¿Sabes lo que te digo? Lo voy a mirar en internet A ver A ver si tengo el código bien Un segundo Izquierda, arriba, derecha, arriba, derecha, mierda Vale, izquierda, arriba, derecha, arriba, derecha, abajo, derecha, derecha, abajo, derecha Arriba, derecha, arriba Arriba, derecha, arriba Izquierda, izquierda Ah, izquierda, izquierda, izquierda Me faltó una izquierda ¿Por qué? ¿Por qué me faltó una izquierda? Ah, claro Izquierda Izquierda Lo tenía bien Izquierda, arriba, derecha, arriba, derecha, abajo Derecha, arriba, derecha, arriba Izquierda, 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 arriba, derecha, arriba Puto juego, tío Puto juego, tío Puto juego, tío Puto juego, tío ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Qué locura, eh! Vale, next, arriba Vale, pero... ¡Eh! ¡Eh, aquí hay otra! Vale, entonces esto es Arriba, izquierda Izquierda Vale, está fácil Arriba, derecha, abajo, izquierda Abajo, izquierda, abajo, izquierda Abajo, izquierda, arriba Está bien, está facilísimo Esta es muy fácil Para allá Un poco lejos, ¿no? Mi pana ¿Aquí? ¡Ay, mi madre! Un momento Vale, esto es el camino hacia el cofre, quizá Entonces esto es arriba Izquierda Vale Arriba, izquierda Abajo Abajo, izquierda Abajo, izquierda Arriba ¿Derecha? Derecha seguramente Derecha Arriba, derecha Arriba Derecha Abajo ¿Vale? Abajo, derecha Abajo, derecha Arriba, derecha Arriba, derecha, abajo Arriba, derecha, abajo Arriba, derecha, abajo Izquierda Izquierda, arriba, izquierda Izquierda, arriba, izquierda Izquierda, arriba, izquierda Y seguramente arriba otra vez Sí Arriba Vale Entonces esto es Arriba, izquierda, abajo, izquierda Arriba, derecha, abajo, derecha Arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba Izquierda, arriba Me quiero morir, eh Morir, me quiero morir Vale, solo queda ese Que ese no lo entiendo, tío Vale, a ver si hay alguno más que esté lejos Vale, me lleva todo el rato allí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Solo falta este De esta zona parece que solo falta este En la biblioteca hay uno Lo pone en el mapa La guía Y la biblioteca estaba Pues ni puta idea ¿Por aquí abajo? No, esto era el principio, ¿no? Esto era el principio Voy a utilizar esto A ver si hay alguna cerca Vale Vale Me va a llevar otra vez allí Sí Me va a llevar otra vez allí Vale Bueno, y este cofre, chicos Sin saber cómo se coge Chicos Ese cofre No tengo ni puta idea todavía De cómo se coge Ok De hecho, creo que Por aquí Hay uno aquí abajo Ni sabía que había uno entrar aquí Ni sabía Vale Creo que lo entiendo Abajo Derecha Arriba Abajo Derecha Arriba Lo he visto, ¿vale? He visto el comienzo Hostia, pero es muy complicado Porque en qué orden está, tío Mira, ahí está el comienzo ¿Lo veis? Ah, no, ese es el final Mira, ese es el comienzo Este es el comienzo Abajo Supongo Hostia, pero es abajo de verdad Y si gira Y es derecha Creo que no Creo que es abajo Derecha Abajo, derecha, arriba ¿Otra vez arriba? Arriba Derecha Abajo Derecha Derecha Derecha, supongo Otra vez, ¿no? Arriba Derecha Abajo Derecha Y ahora será Arriba Izquierda Arriba Arriba Izquierda Arriba Derecha Perdón Arriba Derecha Arriba 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 Derecha Arriba Izquierda Puede ser así Abajo Derecha Arriba Arriba Derecha Abajo Derecha Arriba Izquierda Arriba Derecha Arriba Izquierda No No es así Vale, repasémoslo de nuevo, ¿vale? Empieza ahí Eso es, abajo, derecha, arriba, derecha Abajo, derecha, arriba, derecha Vale, puede que haya faltado eso, ¿eh? Y ahora es, arriba, derecha, abajo, derecha Arriba, derecha, abajo, derecha Arriba, izquierda, perdón, arriba, izquierda, arriba Arriba, izquierda, arriba, derecha ¿Y los últimos? Arriba, derecha, arriba, derecha, arriba, izquierda Ya está, ¿no? Creo que lo tengo Abajo, derecha, arriba, derecha, arriba, derecha Abajo, derecha, arriba, izquierda Arriba, derecha, arriba, derecha, arriba, izquierda ¡Mierda! No es así, chicos ¿Cómo es que no es así? Ya está, lo he hecho bien ¿Y si empieza ahí? No, creo que empieza ahí Tío, abajo, derecha, arriba, derecha Abajo, derecha, arriba, derecha Arriba, derecha, abajo, derecha Arriba, derecha, abajo, derecha Bien Arriba, izquierda, arriba, derecha Arriba, izquierda Arriba, derecha Arriba, derecha Arriba, derecha Arriba, izquierda Ya está, lo tengo bien ¿Por qué no funciona? Lo tengo bien Abajo, derecha Arriba, derecha Arriba, derecha Abajo, derecha Arriba, izquierda Arriba, derecha Arriba, derecha Arriba, izquierda No funciona A ver si lo tengo bien Voy a mirarlo en el vídeo, ¿vale? ¿Qué he hecho mal? Vale, está aquí ¿Derecha, arriba, izquierda? ¿Perdón? ¿Derecha, arriba, izquierda? ¿Derecha, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, izquierda, abajo, derecha ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Derecha, arriba, por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué No entiendo por qué No entiendo por qué lo tengo mal O sea, no entiendo por qué es Atentos, ¿eh? ¿Derecha, arriba, izquierda, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, izquierda, abajo, derecha? No entiendo por qué Ni idea, chicos ¿Dónde está? ¿Aquí? No, aquí no No sé, me pareció lógica mi combinación No entiendo por qué estaba mal Aquí está el otro Vale, eso está marcado en la página, ¿verdad? ¿Derecha, izquierda? No Esto no lo entiendo, ¿eh? Este tampoco lo entiendo Este tampoco lo entiendo A ver si hay alguno aquí Joder Joder Papá, papá, papá Papá, papá, papá No Me marca aquel Vale Guardemos, ¿no? Me falta uno en la biblioteca Uno en la cantera Uno donde las propias hadas Vale, un segundo, ¿vale? ¿Esta era la biblioteca? Vale ¿Por qué abajo? ¿Por qué abajo? Los caballeros dormidos Vale ¿Es aquí? ¿Es esto? Vale ¿Por dónde empiezo? Ah, puede que esté dividido en cuatro Sí Vale Arriba, derecha, abajo Derecha, arriba Izquierda, arriba Derecha, arriba Izquierda, arriba Derecha, abajo Izquierda, abajo Vale Vale Es este patrón de aquí Empieza aquí Y es Al ¿Entendéis? Así ¿Lo veis? Así Y acaba aquí Vale La biblioteca Ya estaría Me falta Bosque del Este Cantera Lugar de reunión secreto Jardín del Oeste Jardín del Oeste Fortaleza en la cripta del Este Bosque del Este Y otros en zonas secretas Que Bueno, zonas secretas no Los que me faltan En la zona inicial Que ni puta idea Que seguramente Los haga con vídeos ¿Sabes? Vale Pues eso ya estaría Esto es el Jardín del Oeste Aquí hay dos Entonces ¿Dónde voy? Vale Un momento Un segundo Por aquí no había una cosa ¿Por aquí no había un secreto? ¿Dónde me había un secreto? ¿No hay una cosa Finterior Esto lo marca la guía Mirad ¿Dónde está? Mira, lo marca abajo Dice Lo marca abajo, ¿lo veis? Talismán más vara No entiendo ¿Cómo le doy? ¿Cómo le puedo dar? No entiendo este secreto tampoco ¿Alguien lo entiende? Porque si le disparo lo mato F No hay vía ¿Por aquí? ¿Es aquí? No me digas Que esto es lo que yo Lo que yo mencionaba Los trozos que están repartidos por el mundo Y tienes que unirlos Y crear No me digas, tío No me digas ¿Qué es esta locura? No, ni de coña Esto lo hago yo como un vídeo ¿Estamos locos o qué? A ver Voy a mirar en internet, chicos Pues no sé No veo Aquí Madre mía Ah, bueno, el vídeo A la derecha, ¿vale? Esto es Abajo, derecha Abajo, izquierda Arriba, izquierda Abajo, izquierda Arriba, derecha Arriba, izquierda Arriba, derecha Arriba, derecha Arriba, izquierda Arriba, derecha Abajo, derecha Abajo, derecha Abajo, izquierda Abajo, derecha Abajo, izquierda Arriba ¡Qué locura! ¡Vaya calentada, ¿no? De los Debs Por aquí ¿Por dónde? Allá arriba En un momento No sé ¿Cómo subo ahí? Es ahí arriba ¿Cómo se sube ahí? No recuerdo cómo se sube ahí ¿Será por aquí? Por aquí Es aquí, pero ¿dónde está? ¿Dónde está la guía? ¿Cuál es la guía de esto? ¿En la pared? ¿En la pared? Hay florecillas Hay florecillas Arriba, arriba, derecha Vale, florecillas, pero... No veo un camino entre las flores, ¿eh? Me falta algo por aquí Porque las flores podrían conectar Por ejemplo, empiezo aquí arriba Derecha, arriba Conecto con esta arriba Pero aquí ya no puedo conectar con ninguna otra Ni izquierda, ni derecha, ni arriba Bueno Guardo y continuamos en el siguiente vídeo, ¿vale? Vaya lío, tío Vaya lío con estos putos puzles Pues... En fin Espero que os haya gustado el episodio Cualquier cosita en los comentarios Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!